Y hoy estamos con consejos sabios Bicarbonato de sodio del de la droguería Droguería Porque el de culinaria es otra cosa Tenemos arena para gatos Cualquier marca no importa Ahora las arenas vienen Con bastante aromatizante y todo eso Entonces la mejor manera Para que absorban los olores Aunque casi nunca huelen feo Pero pues se acompaña Se desocupa la arenera, se lava Y se le echa el bicarbonato Se le hace una capita de bicarbonato A la base de la arenera ya limpia Y queda así Bicarbonato de droguería Por favor De droguería Ahí lo preguntan Eso es barato, esto vale como mil pesos Una bolsa de media libra Y se aplica la arena En esa base de bicarbonato Se aplica la arena Y aquí tenemos De una manera muy práctica De cómo Hacer Que nuestros bebés Nuestros gaticos, gatitas Los colinos Tengan calidad de vida Hasta en su naricita Para que cuando ellos vengan a hacer Su chichisito Su copito Pues tengan Una arenera Oliendo fresco Y todo Como es arena nueva Por supuesto Que tiene estas Pepitas Que son aromatizantes Cada marca de arena Tiene sus pepitas Aromatizantes Y ya Esa es la manera Práctica Se tapa Y quedamos estrenando Arenita para las reinas del mundo En este caso Sarita y Kitty Son las reinas de la casa Que son las que disfrutan De su arenita Por el momento Voy a terminar esta actividad Pero les quería compartir Bicarbonato de droguería Se cubre una Se limpia la arenera Se lava Se desocupa aquí En este caso Tenemos dos gáticas Pues son una arenera Por cada gática Ellas deciden cuál usar No importa Se hace la base De bicarbonato Y se aplica la arena nueva Y ya Colorín colorado Feliz año Para todos los gatos Un besito Rix Colombia Siempre con noticias lindas Bonitas Nuevas Para mejorar La calidad de vida Y la dignidad Y el respeto Por todos nuestros Angelitos Seres vivos sintientes Nos vemos en la próxima Chao chao Rix Colombia 300 2290314 Bye bye